Están viniendo muchos por tercera dosis, que era lo que estábamos muy bajo, y algunos cuantos se están acercando por cuarta dosis, que a partir ya desde la semana pasada se habilitó para mayores de 18 años en adelante, con cuatro meses de la tercera. Teníamos hasta hace una hora y media Moderna, y ahora llega para la tarde Cancino y Moderna. Respecto a lo que son los chicos, ¿también se están vacunando? Sí, la nueva noticia es que el viernes recibimos el comunicado que ya se habilitó el refuerzo para los chicos de 5 años a 11, con Pfizer pediátrica, con cuatro meses de la segunda dosis. Todas las vacunas se pueden combinar. Respecto a lo que es el tema de las vacunas, cómo está siendo el stock, son muchas las personas que se están acercando a consultar. Y estos últimos días, desde el jueves en adelante, sobre todo desde que se habilitó la cuarta dosis, porque todos preguntaban sobre todo los que son factores de riesgo, querían ponerse la cuarta dosis, bueno, todavía no estaba habilitada, y se empezó a habilitar y empezaron a llegar más. Y llegan en poca cantidad, pero van llegando vacunas. Y la antigripal sabemos, bueno, para mayores de 65, después de 9 a 64 son con factores de riesgo, que si no tienen el certificado médico, tienen que acercarse con el carnecito que se vacunan todos los años. La consulta es si se pueden colocar las vacunas al mismo momento, ya sea la antigripal y la contra el COVID, o tienen que tener un lapso entre una y otra. Ninguno. Es más, nosotros estamos poniendo, para los mayores de 65, neumonía antigripal y la de COVID. A veces se van con cuatro inyectables puestos los abuelitos. No hay ninguna contraindicación, se pueden poner simultáneamente o con cualquier intervalo. ¿Se han acercado acá también por el tema de testeos? Nosotros acá en Belgrano, acá en Belgrano, no se hace testeo. En el hospital, sí. ¿El horario de vacunación? El horario de vacunación a la mañana de 8 a 12 y en la tarde de 2 y media a 7 y los sábados a la mañana de 8 a 13.